Producción es la voz de los Andes, de Perú Y la orquesta, de los superauténticos del folclor De Teófilo Gómez, Oye Pachi Dices que ya no te merezco, que ya no vuelvo a nada Que tu amor no es para mí, que tu amor no es para mí Como quisiera que comprendas que todo lo que dices Son mentiras nada más, son mentiras nada más Pregonas, que yo no sirvo para nada Que ya no me quieren, ¿por qué? ¿por qué? Dices que ya no te merezco, que ya no vuelvo a nada Que tu amor no es para mí, que tu amor no es para mí Como quisiera que comprendas que todo lo que dices Son mentiras nada más Son mentiras nada más Así, 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 así será Así, así, así mi amor Tú vivirás, piénsame en mí Recordarás tu amor Así, 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 así mi amor Tú vivirás, piénsame en mí Recordarás tu amor Nunca me olvidarás Después de lo que hicimos Jamás Y eso tú lo sabes Hoy llego en un pequeñito de mi vida Sigue el ritmo Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Bailalo, gozalo, gozalo, bailalo Y la gente libre de Guayán Moisés Perrucal y esposa Amparo Orellana Oye, Julio Castillo y Apuesón de la Tierra Y nos vamos a Barranca, José Ocaña y la familia Araindía Martínez ¡Súper Améptico! ¡Qué bonzor! Vive la vida, goza la vida Siempre lo chiquita Gózalo, gózalo, mami Así, así, así me gusta Así